Hola, buenas tardes, mi nombre es Niels Schellinghaut, formo parte del equipo de Moliere y hoy quiero hablar con ustedes sobre la tecnología de nanoburbujas. Moliere es un equipo, es una empresa de Estados Unidos que ha desarrollado esta tecnología de nanoburbujas, la tecnología de nanoburbujas básicamente no es nada nuevo, ya ha existido por más de 20 años, pero que Moliere ha hecho con esta tecnología, lo ha desarrollado más, sus equipos de inyección de nanoburbujas, de formación de nanoburbujas y lo ha hecho más escalable. Eso nos permite para trabajar en varios diferentes sectores, los cuales más importantes, los cuatro son el sector de acuicultura, granjas de camarones y pescados, sector de agricultura, principalmente en menaderos y cultivos especiales. Cúltiples especiales para nosotros significan diferentes tipos de berries, pero también por ejemplo el aguacate, avocado y varios otros cultivos outdoor. Igual también somos activos en el sector del tratamiento de agua, puedes pensar en agua, tratamiento de agua municipal, potable, industrial, residual y también trabajamos en la minería y refinería de aceites y otros mercados también que no están mencionados aquí. Hoy obviamente vamos a hablar más sobre la agricultura y muy específicos de arándanos. Moliere es el líder de esta tecnología de nanoburbujas, basado en Los Ángeles, somos una empresa bastante joven y somos el líder mundial en esta tecnología. Trabajamos en conjunto con varios diferentes tipos de estudios, investigación y universidades para siempre seguir validar nuestra tecnología. Por eso actualmente tenemos más de 600 sistemas instalados en todo el mundo y contamos con varios equipos también en Estados Unidos, aquí en México, América Latina y en Europa. Bueno, para explicarte un poquito qué es una nanoburbuja, básicamente una nanoburbuja es una burbuja 2.000 veces más pequeña que un grano de sal. Esta burbuja tiene el mismo tamaño de un virus, básicamente el mismo tamaño que un virus. Por su tamaño, esta nanoburbucas tiene varias diferentes características, entonces como las burbujas más grandes, microburbucas o burbucas normales, esos suben y salen del agua, entonces es una manera muy ineficientemente para transferir un gas, en este caso oxígeno, al agua. Porque muchos de estos tipos de burbujas directamente salen del agua de nuevo. Las nanoburbujas, por su tamaño, siguen flotando en el agua como una nube. Y lo que hemos medido es que esas nanoburbujas siguen en el agua hasta 8 semanas. Eso nos permite para crear un buffer de oxígeno o otro gas, en este caso oxígeno, en el agua, efectivamente sobresaturando el agua. Igual, las nanoburbujas también tienen una carga negativa, que significa que cuando colapsan con un patógeno o metales pesados en el agua, hay un proceso de oxidación, un poquito lo mismo que haces con ozono o peroxidrógeno. Y este proceso de oxidación efectivamente puede matar varios patógenos, como por ejemplo E. coli, listeria, pero también hongos como, por ejemplo, fusarium o pitium en el agua. Entonces es una manera de desinfectar agua sin uso de químicos. El tercero es también por su carga negativa. Las nanoburbujas atraen diferentes tipos de ensuciedades en el agua. Puedes pensar, por ejemplo, en la formación de biopelícula. Los nanoburbujas atraen esas ensuciedades de biopelícula y lo llevan fuera del sistema, evitando la acumulación de biopelícula en, por ejemplo, tanques, resbollos, filtros o goteros, evitando bloqueos de esas partes del sistema de irrigación. Y la biopelícula también forma un base donde pueden prosperar y crecer más patógenos. Entonces siempre es una buena idea para limpiar y mantener limpio tu sistema de irrigación de biopelícula en general. Nosotros formamos las nanoburbujas en nuestros generadores de nanoburbujas. En nuestros generadores pasamos con una bomba un flujo de agua donde inyectamos un gas presionado, en este caso de nuevo oxígeno, en nuestro generador de nanoburbujas. En esta manera estamos generando miles de millones de esos tipos de nanoburbujas por mililitro de agua, que tiene el efecto que parte de esas nanoburbujas directamente disuelven el agua formando oxígeno disuelto hasta el punto de saturación del agua. Y el punto de saturación del agua está determinado por factores externos, por ejemplo, la elevación del tanque o reservorio, pero también temperatura del agua o salida del agua y algunos más factores. Entonces las nanoburbujas directamente disuelven el agua formando oxígeno disuelto y todo lo demás que inyectamos siguen en el agua en forma de nanoburbujas. Como ya mencioné antes, las nanoburbujas no flotan, entonces no salen del agua. Con eso podemos efectivamente sobresaturar el agua a veces a 400 o 500% de que normalmente es posible retener oxígeno. Hemos validado que eso también es una manera muy eficiente para disuelver oxígeno en el agua. Nosotros tenemos una eficiencia de transferencia del oxígeno al agua de por lo menos 86%, que significa que todo, 86% de todo el gas que transferimos al agua realmente queda en el agua. Hasta si lo compares con, por ejemplo, tecnología más tradicional, por ejemplo, difusores de burbujas finas, esos logran una eficiencia de máximo de 28%. Entonces, en este caso ahorramos mucho en el uso de gas y de nuevo las nanoburbujas nos permiten sobresaturar el agua, algo que no es posible como, por ejemplo, difusores de agua, difusores de burbujas o otros tipos de oxigenación del agua. Con nuestro equipo llamado NanoSight pudimos determinar que estamos generando mil millones de nanoburbujas por cada mililitro de agua. Seguimos desarrollando nuestra tecnología más para generar más nanoburbujas, pero en este momento estamos en esta cantidad y son burbujas con tamaño promedio de 125 nanómetros. Bueno, ¿qué significa eso para el agua de irrigación y para las plantas? De nuevo, es una tecnología de oxigenación muy eficiente. Entonces, ahora es mucho uso de oxígeno en comparación con equipos de oxigenación más tradicionales y por las nanoburbujas podemos sobresaturar el agua con nanoburbujas con una carga negativa. Eso tiene un efecto positivo a la salud de las raíces de la planta. Principalmente llevamos todas esas nanoburbujas y agua y irrigación llena de oxígeno, sobresaturar el oxígeno a la zona de las raíces de la planta. Ahí las nanoburbujas ayudan a la conversión y absorción de nutrientes. Igual ayudan al crecimiento de las raíces, todo resultando en una planta que produce más con el mismo uso de efectivizante y el mismo uso de agua. Al mismo tiempo, también creamos un lugar por las raíces lleno de oxígeno, sobresaturado de oxígeno, donde pueden prosperar y crecer más los microorganismos aeróbicos. Los microorganismos aeróbicos en su turno ayudan de nuevo por la absorción de los nutrientes de la planta. Y al mismo tiempo, este lugar lleno de oxígeno no da permiso, no da lugar para varios patógenos y hongos anaeróbicos, como por ejemplo pitium, fusarium, fitophthora, para crecer. Entonces, efectivamente, también bajamos drásticamente la presión de los patógenos y hongos. Todo eso resulta en un mejor crecimiento de la planta, mejor crecimiento vegetativo, pero también frutas más grandes, más frutas y mejores niveles Brits, por ejemplo. Si hablamos en lugar de reservorio o tanques, con agua sobresaturada de oxígeno, también drásticamente podemos disminuir el crecimiento de las algas y quitar la biopelícula de las líneas y los tanques y los goteros. Bueno, este es básicamente el mismo slide que ya expliqué. Resumiendo un poquito, entonces, reduce las algas en los tanques o reservorios, ayuda a absorción de nutrientes de la planta, ayuda a bajar presión de diferentes enfermedades por los raíces, que todo tiene el efecto que las plantas crecen más saludables, con sistemas de raíces más fuertes y da un rendamiento más alto. ¿Cómo se aplica esta tecnología en un sistema de irrigación? Empezando con, por ejemplo, un reservorio de agua de lluvia o de pozo, donde podemos aplicar nuestro equipo CLEAR, que usa aire ambiental de 21% de oxígeno, para mantener libre y limpio este reservorio y mejorar la calidad del agua en general. Mantenerlo limpia de, por ejemplo, crecimiento de algas y formación de biopelícula. En otro lado, por un tanque de día, un tanque de agua de irrigación o reservorio de nuevo, instalamos un equipo NEO, un equipo NEO que funciona con oxígeno puro, donde inyectamos miles de millones de nanoburbujas, efectivamente sobresaturando el agua de irrigación con oxígeno, que llevamos después a las plantas, donde tiene el efecto por la zona de raíz, esta es la planta. Igual, también podemos aplicar un equipo NEO en un tanque de drenaje para reuso de agua, que ayuda, por ejemplo, a equipos de luz ultravioleta, para la desinfección del agua más eficientemente, para reutilizar el agua. Contamos con varios diferentes equipos. Los equipos que usamos más en el sector agrícola son el BLOOM, el CLEAR y el NEO. El BLOOM es nuestro equipo más pequeño y requiere una fuente de oxígeno o fuente de gas externo. Y este equipo funciona a base de reciclación. Entonces, constantemente va reciclando el agua sobre un tanque o reservorio, va inyectando las nanoburbujas, lentamente subiendo el nivel de oxígeno disuelto y nanoburbujas en este tanque o reservorio. El CLEAR usa siempre aire ambiental y lo usamos para superficies o tanques o lagos más grandes, para mantenerlos limpios de crecimiento de algas y biopelícula, y también mejorar la calidad del agua en general, para mejorar las condiciones del ecosistema, por ejemplo. El NEO es nuestro equipo más completo y también puede tratar un flujo de agua más grande que el BLOOM, por ejemplo. Y el NEO se puede equipar con su propio concentrador de oxígeno. Entonces, este equipo no requiere una fuente de oxígeno externo, pero constantemente está produciendo su propio oxígeno del 95% de pureza. Este equipo, como el BLOOM y el CLEAR, también trabaja en forma de reciclación sobre un tanque o reservorio y subiendo en los niveles de oxígeno disuelto en este tanque o reservorio. En estos equipos se puede instalar fácilmente, nada más requiere una conexión eléctrica, un tubo de descarga y un tubo de succión, y eso es básicamente todo. Los equipos se vienen en diferentes tamaños para aplicarlos en cualquier situación. Aquí unas fotos de los equipos instalados que tenemos. Trabajamos ya con muchos clientes y seguimos validando nuestra tecnología con estos clientes también. Y aún estamos buscando nuevos ventajas de los nanoburbujas. Por ejemplo, también estamos viendo ahora cómo los nanoburbujas afectan la tensión superficial del agua, mejorando la penetración del agua en suelos muy compactos, por ejemplo, y ayudando para bajar la acumulación de sales en el suelo. Un pequeño estudio que hemos hecho con arándanos. A la izquierda puedes ver el control. A la derecha la planta tratada con nanoburbujas. Inmediatamente se nota el crecimiento vegetativo mejor de la planta tratada con nanoburbujas. Igual una zona de raíces más denso y más saludable, que obviamente ayuda con la absorción de nutrientes. Igual en este estudio hemos visto en tamaño de las frutas, incrementación de tamaño de las frutas de unos 10%. Crecimiento vegetativo, los brotes, tamaño de los brotes de más de 71%. Hemos visto incrementaciones en los contenidos de clorofila en las plantas y obviamente una salud del sistema de raíces mejor. Igual aquí en otro estudio de arándanos, hemos visto una incrementación de las frutas de promedio de 14%. Es básicamente todo que yo quería explicar hoy sobre las nanoburbujas y sobre la tecnología que nosotros tenemos y las ventajas para las plantas, en este caso arándanos. Ahora voy a dar la palabra a mi compañero Benjamín, él es parte del equipo Capicua, que trabaja principalmente en Chile y Perú con nuestra tecnología y él va a explicar un poquito más sobre algunos estudios que hemos hecho en conjunto con ellos. Muchas gracias. 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 Perfecto. Bueno, nosotros somos Capicua, somos una empresa que hemos sido los pioneros en las aplicaciones de nanoburbujas en Autocrops vía el riego. Venimos trabajando desde 2018 en esta tecnología. De hecho, entre 2018 y 2019 hicimos más de 40 validaciones para adaptar este uso a los cultivos que crecen fuera de invernaderos. Estamos muy especializados en los frutales, articular en arándanos. Bueno, el 2020 fue nuestro primer año comercial, en donde establecimos nuestra base en Chile y en Perú, y también estamos con un par de proyectos importantes en México con muy buenas perspectivas de crecimiento. El año 2021 agregamos también Colombia y Ecuador, en donde estamos trabajando en el cultivo de las flores, rosas y claveres. Como les decía yo, nuestro nuestro foco principal son los frutales, en donde el primer cultivo que hemos trabajado son los ándanos. También estamos trabajando fuertemente en todo lo que son persistentes, el palto cítrico y en cereza, uvas, nogales, flores y también semillas. Un poco recapitando cómo nosotros vemos el impacto de las nanoburbujas de oxígeno en la agricultura. Es un impacto que la verdad que aborda varias problemáticas, no solo de productividad, sino que de eficiencia en el uso del agua y de compactación y sanidad del suelo. Así que es un aporte, es una tecnología que aporta por varios lados. Mejora la calidad del agua, disminuye los bloqueos de los sistemas de riego. Por otro lado, mejora la compactación porque un agua con nanopartículas tiene la capacidad de moverse distinto, de infiltrar distinto en el agua en el perfil del suelo. Y además, mejora la capacidad aeróbica de ese suelo, promoviendo la microbiología benéfica y perjudicando a la fitophthora pitium fusar, que son patógenos de raíz anaeróbica. Finalmente, a nivel de la planta, al lograr con estos sistemas eficientemente aumentar la oxigenación del agua de riego, el sistema de transporte y el metabolismo de la planta se eficienta muchísimo, y con esto hay mejoras reales en los procesos dentro de la planta. Asociado a eso, y dadas a las cargas negativas que tienen en su superficie las nanoburbujas, hay también un ahorro en la absorción de todos los cationes macronutrientes que nosotros entregamos a la planta. Entonces, eso genera que la planta desarrolla mejor su sistema radicular, esto permite equilibrarse vegetativamente mejor, mejorar su estructura y finalmente terminar mejor la fruta en términos de principalmente calidad. O sea, siempre hemos visto efectos en calibre, color, que bueno, hoy día es un requerimiento súper importante de los mercados. Algo de los casos de éxito, nos vamos a enfocar en algunos casos acá en Chile. Si bien en Perú estamos con un proyecto muy grande, en una empresa muy importante, en Chile no debe ser así, también estamos trabajando con las principales empresas de arándanos, y como les decía yo, los impactos parten con un suelo en donde infiltra mejor el agua, y eso con números en el fondo reales de entre un 20 y un 30% de incidencia sobre la descompactación de suelo. Después vegetativamente incrementos en la generación de nuevos brotes post poda, generación de mayor material vegetativo, mayor estructura, muy significativa, y finalmente lo que paga la cuenta, que es la productividad, productividades y mejoras de calibre, siempre asociadas a entre 10 y 20%, dependiendo del sistema, 10 a 20% de mejor peso promedio, pero siempre asociado a que mejoran y se desplazan las curvas hacia los mejores calibres. Porque lo que pasa es que la planta está más eficiente y le permite terminar mejor su fruta, porque es más eficiente en mover el agua, en mover los nutrientes. Y eso está muy relacionado a lo que les decía yo, o sea, todo parte porque esta mejor oxigenación, esta mejor estructura de suelo, mejora el sistema radicular, y eso también lo hemos medido ya sea con risotrones o con este método más artesanal, pero que es muy bueno, que son las trampas de raíz. En este caso en particular que ven en la foto, hay un 30% de incremento en materia seca en el tratamiento en los sectores de la burbuja. Bueno, y un problema creciente, gracias al cambio climático, es la problemática de algas, y nuestra tecnología, una tecnología que es muy eficiente, situaciones tan complejas como esa, de algas o más bien biofilm, que es la asociación de algas con bacterias, como coli, listeria, etc., pueden solucionarse y en 45, 60, 70 días, esas algas empiezan a necrosarse, gracias al poder redox que tienen las nanoburbujas de oxígeno, que en algunos casos más extremos, las apoyamos con ozono, se necrosan, y después son muy eficientes las nanoburbujas en mantener este poder óxido reductor que va evitando que se vayan generando y evitando, generando las algas, y evitando también que se genere un depósito en el fondo del tranque. ¿Por qué? Porque controlan en una etapa muy primaria la generación de las algas y del biofilm. Situaciones tan complejas como la de la izquierda, que son dos fotos del mismo tranque, sacadas con dron, se transforman en cosas de 6, 7, 8 semanas, en aguas transparentes, cristalinas y sin presencia de algas. Y en términos de la eficiencia hídrica, bueno, venimos trabajando desde bastante tiempo, desde el 2019, con algunos centros de investigación locales, como el INEA, y con alguna otra empresa privada, lógicamente, en donde hemos medido cómo un agua con más oxígeno en nanoburbujas mejora la resistencia al anegamiento de los cerezos. También en lechuga, que es un cultivo que es bastante fácil de hacer estos ensayos, hemos logrado casi ahorrar un 45%, un 46% la cantidad de agua, manteniendo el estándar comercial, y ensayos más recientes, pruebas comerciales, han demostrado que las nanoburbujas permiten un ahorro de un 12,4% en condiciones desérticas, esto en el norte de Chile, en Arica, en maíz, y además generar incrementos significativos en los parámetros vegetativos, o sea, sumando el ahorro más el incremento, podemos hablar de que en maíz, la mayor eficiencia de hídrica anda en torno a un 30%. Y finalmente, en todo lo que es frutales, que es un poco más difícil medir directamente el estrés hídrico, tenemos proyectos de I más D, empaltos, cerezos, arándanos, nogales, hídrico y uva, en donde estamos aplicando estrés hídrico, y con eso calculando, no con matemáticas, sino que empíricamente, en la realidad, cuánta agua, cuánto más eficiente puede ser el uso del agua con las nanoburbujas de oxígeno. Así que bueno, eso es nuestro trabajo, lo invito a, bueno, a motivarse, a acercarse a nosotros, y evaluar, partir con esta tecnología que estamos desarrollando también otro uso, y que es una tecnología que es sustentable, natural, y que viene llegando para quedarse. Así que, muchas gracias, muchas gracias por esa instancia, y nos vemos pronto. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!